Ay, esa prueba yo tenía que buscarme, no le maté a un niño de este, alguien llegando a su casa anoche. Y quieren decir que fue a frente también, yo estudiaba, no delincuente, yo voy para el general. A que me busquen su nombre, si está tanchado como delincuente, que me deje preso, y si no, que me busquen el hincha, que lo mató, para que se me le haga justicia, mi hijo. ¿Él andaba con otra persona? Ay, sí, esto no se queda así. Ay, yo me voy a buscar esa prueba, que yo dice, mi hijo, no, delincuente, estudiaba. ¿Cuál era el nombre de él? Ay, un sentidito de este año, me dañía su puto. ¿El nombre es suyo, señora? ¿Dónde fue eso? Ay, la bienvenida ahí con un tangullón, y nosotros íbamos a la calle 4, en los centros. Señala a la policía que fue a un enfrentamiento. Sí, supuestamente, según internet, señala a ellos, pero yo voy para el cuartel, para el general. Que me busquen la prueba, yo voy a llevar el nombre de eso, un nacimiento, como no tenía cero, la verdad. A que me le busquen la tacha. Si es un delincuente, que me dejen precios, y si no, que me busquen ese lince, para que me pague mi hijo, para que no miremos cara a cara, que todo se queda así. Que no era un delincuente, no lo era, lo abusaron. Ay, me abusaron, muchachos, Dios mío.